Cuando no marcas en liga desde el 9 de diciembre y los balones se escapan, los remates de gol no son gol. Te hacen penalti que reclamas mientras ves como Bale limpia la escuadra, para tu más absoluta sorpresa. Pero tú vas y felicitas a Gareth, y te acuerdas del penalti. No va contigo, y le dices al línea, te juro que es penalti. Y continúas tu camino con tu mala racha, que ya no te deja ni leer bien el punto de remate. Hasta que te hartas porque no te la dan. Y si su te dice, vamos Cris, pero no hay manera y Marcelo te dice que sí que la hay. Pero te caes, te pase perfecto, que tú controlas perfectamente. Y la racha, la mala racha, y pasa esto. Que la racha, la maldita racha, no hay quien la rompa. Hasta que por fin, por fin, llega este centrito de Casemiro. Y por fin, rompes la mala racha pero no lo celebras. Porque sabes que vas a marcar un segundo gol que te anula. Y la vuelves a tomar con el línea. Hasta que por fin marcas ese segundo gol. El que sí que quieres celebrar, pero que parte en la cara. El niño del túnel no acertó. Aunque realmente sí que acertó. ¡No se ha metido!